Gracias. Como le comentamos, en esta ocasión también está con nosotros el doctor Emilio Bizarretea. Es nuestro siguiente especialista en temas de seguridad. Y el tema, se lo recuerdo, es este asunto de la llamada militarización. Doctor, bienvenido. Me da gusto saludarlo. Don Ricardo, qué gusto y a la orden. Doctor, platíquenos. Parece que estamos frente a una de las incongruencias más grandes de este gobierno que cuando fue candidato el actual presidente, prometió en todos los tonos y en todos los espacios que regresaría a los militares y a los cuarteles. Y ya en la realidad, bueno, pues estamos viendo una militarización aún mayor que en otros gobiernos. ¿Qué significa esto, doctor? Lo más importante es que la realidad lo ha rebasado. Que el discurso presidencial quedó obsoleto, sobre todo en sus planteamientos en la seguridad pública. Es decir, esto de abrazos sí, balazos no, se fue al sótano de las antigüedades. Es decir, el presidente en este momento ha perdido el control de la seguridad. Ahora, ¿qué posición tienen? Usted sabe de este tema. ¿Qué posición tienen los grupos castrenses, tanto militares como marinos? Nos decían que no están muy conformes con este cambio. No, por una razón. Ellos no se han preparado para ser policías ni para ser guardias nacionales. Es decir, eran coadyuvantes desde el origen de esta reforma. Eran lo que se conocía como el pie de cría para la constitución de la Guardia Nacional. Y dar la pauta y la posibilidad a que esto se fuera incrementando, hubiese un reclutamiento más directo en la Guardia Nacional. Pero bueno, no se ha logrado. Institucionalmente ha habido dificultades en la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Es decir, en este momento, en realidad, el 80-85% son del personal que provenía tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de la Marina y lo que quedó de la Policía Federal. Ahora, ¿cómo debemos entender, doctor, esta declaración del presidente quien dijo que va a insistir en la militarización a pesar de que lo critiquen? Así lo dijo textual. Sí. El presidente me parece que trae una confusión en términos de la idea de lo que es, por un lado, la militarización y por el otro lado, el proyecto de la Guardia Nacional y por el otro lado, el tema de las Fuerzas Armadas. Mire, de esta manera. La tesis de la militarización significaría que tanto la Sedena o la Marina tomasen bajo el control total y absoluto de los temas de seguridad pública. ¿Qué querría decir eso? Que se vaya el secretario Durazo y que tome la posición un general o un almirante, para ponerlo en principio. El tema más, vamos a llamarle mediado, es que la Guardia Nacional es un híbrido, porque depende tanto del secretario Durazo, que vamos a decirlo en estos términos, es un mando civil, como la dependencia del presidente, que es un mando civil. Pero bajo esa perspectiva, tanto la defensa como la Marina dependen de un mando civil que es precisamente el propio presidente de la República. Lo que ha generado, vamos a llamarle anomia, disfuncionalidad en el tratamiento, es la fórmula que ha utilizado para explicar lo que ya venía de la reforma constitucional. O sea, el secretario Durazo dice, porque fue aprobada por consenso, todo lo que venga de ahí tiene que ser aceptado porque así fue. Ese es un error político en el planteamiento de las cosas. No, porque tampoco se va a dar una subordinación, como lo llegó a plantear hace unos días, de la defensa y de la Marina hacia la Guardia Nacional. No hay manera, no solamente no hay manera, es un ente menor comparado, la Guardia Nacional es un ente menor comparado con las dos dependencias. A ver, doctor, entonces, ¿no es una militarización? En el sentido estricto, no. En el sentido práctico, sí. Porque quien va a tener el despliegue a nivel territorial, de acuerdo a este elemento de pérdida, vamos a llamarle, del control de la inseguridad o la seguridad por parte de la Guardia Nacional, como se está manifestando, eso significaría que en la práctica sí lo es. Doctor, hay quienes han señalado, yo lo he dicho también, varios lo hemos dicho, que se violan distintos artículos constitucionales y distintas leyes de la materia. ¿Cuáles son específicamente? Sí, mire, ¿qué es lo que pasa? Los términos de la seguridad pública, haga de cuenta usted, que tenía o que deseaban las Fuerzas Armadas, con la Ley de Seguridad Interior derogada anteriormente, pasaron a la Guardia Nacional casi en un 99%, vamos a ponerlo así. Con este acuerdo, lo que acaba de ocurrir es que se le dio la vuelta. Literalmente, desde el punto de vista legal, todas las funciones que tiene la Guardia Nacional, que venían de la anterior Ley de Seguridad Interior, en automático ya forman parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, podría ser exactamente, y perdón que lo diga así, una burla legal a la opinión que se tenía cuando se generó la reforma constitucional. Eso puede tener esa interpretación. La otra, y aquí hay un elemento en términos de la idea de militarización, las Fuerzas Armadas no tienen el interés en participar en tareas de seguridad pública. En general, esa es su percepción, así lo han notado desde la administración pasada, que estaba el proyecto de mando único y de Guardia Nacional, hasta ahora que se volvió. Pero es un poco una mala lectura de los temas. O sea, la manera en que lo planteó el presidente, y lo está planteando, y lo ha planteado el secretario de Seguridad, es que falló el tema de la seguridad pública. Tenemos que encontrar una salida. Y falló porque los grupos criminales no hicieron caso a los llamados presidenciales. O sea, nada de que háblenle a sus abuelitas, a sus mamacitas y tranquilícense. Eso no existe. Eso es ingenuo y absurdo. Pero eso ya se lo había dicho. ¿Sí? En medio minuto, doctor, ¿el presidente con esta reforma o con este decreto asume funciones de Ministerio Público? Bueno, él en alguna medida las ha estado realizando. O sea, aún no se ha dado este deslinde. Recuerden que la Procuraduría General de la República, que era el Ministerio Público, dependía de él. En el momento en que se da esta autonomía, todavía en la práctica real, no se han deslindado estos factores de discrecionalidad que existen. Incluso él luego lo convoca y se acuerda que ya no depende de él y se generan confusiones terribles en las mañaneras, ¿no? Sí. Muy bien. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.